Los indios cuando se casan, te amenazan su alborote Hay las indias en la carne, los indios como el coyote, ay si no Ay si no, 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 ay si no Yo que me caso, chichile, güey La indica le dice al indio, ¿por qué estás tan amarillo? De comer guayabas verdes en la vela del saltillo Ay si no, 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 ay si no Yo que me caso, chichile, güey Monendita en su chinepa se va cortando flores Y el indio que le rodeaba, gozaba de sus amores Aisidro, Aisidro, Maca, Maca, Techu, me, 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 yo, yo que me caso, Chichilhué La mitad le dice al indio porque estás tan amarillo De comer boyabos verdes en la vega del saltillo Aisidro, Aisidro, Maca, Maca, Techu, me, 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 yo, yo que me caso, Chichilhué Chon, chon, kina, chon, kina, kina, nagasaki, kakodai, kodai, techu Chon, chon, kina, 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 k